¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vieja chiflada! ¡No sabes nada! ¡Nada de nuestros desvelos! ¿Dónde está Carlota? Joder Ven a trabajar, niña Venga Bien, cuatrocientos de oro Y ya está, ya vuelvo a tener oro Oh Dios, lagazo impresionante Pero va bien No, no fui ningún hombre Bueno, sí, bueno, no, déjame Bueno, a tomar por culo, yo lo dejo aquí, eh Bueno Bueno, hola a todos otra vez Espero que esta vez no se me vaya la mierda A todo Corté la historia principal Bueno, no corté, o sea, hice un par de cosas De la historia principal, nada más que venir A hablar con el Jarbar Group, que estaba por aquí Y bueno, me dijo que sí, que era el sangre de dragón, chupi guay, chupichuchi Y todas las chuminadas esas Que se hacen con estas cosas Bueno, me puse a investigar El tema de los mods, aparte de que me he Instalado el UFO, vale Que es el ¿Cómo se llamaba? No sé qué Followers over all Bueno, vamos a ver Simplemente lo único que hace es que mejora Bastante Los diálogos que tienes con tus seguidores ¿Vale? Y eso, ah, y a Lidia por cierto La he enviado al baño Al Luxuris este A este que hay aquí ¿Vale? Bueno, entonces Me he puesto a investigar sobre el tema Porque me ha interesado bastante Quería ya, pues Un poquito hacer el Hacer ya El conjurador como Empezar a jugar ya como conjurador Como Dios manda Está cayendo a dos fraps Pero no pasa nada Porque esto es un mapa de mierda Bueno Entonces quería ya empezar a jugar Como conjurador Como conjurador de verdad Y he decidido pues ya investigar Bueno Lo que hice de parte de Ir al campamento de arroyo estancado En el que se consigue por cierto El hechizo de transmutar ¿Vale? Para los que no sepan El transmutar Es este hechizo Aquí Objetos No Uy, magia Este es transmutar ¿Vale? Lo que hace es que transforma Una pieza de Mineral de oro Perdón De plata o de hierro Sin refinar Lo convierte en oro ¿Vale? Entonces pues Simplemente Digamos que te forras Bueno, no te forras Pero sí que puedes Sacarte una buena pasta Entonces pues mira Por ejemplo Tengo aquí un poco de mineral de hierro Y mineral de plata ¿Vale? Me pongo Me voy a poner el hechizo de transmutar En la mano izquierda Y lo voy a castear Mineral de oro añadido Voy arriba ¿Vale? Entonces En teoría me tendría que haber Me ha quitado el mineral de plata Y me lo ha transformado en oro Ahora yo lo uso otra vez Mineral de plata añadido ¿Vale? Entonces lo que me va haciendo Es transformar el hierro en plata Y la plata en oro ¿Vale? Es sencillo Entonces cuando tienes O sea Está muy bien Porque aparte de entrenar alteración Que eso nunca está de más Puedes transformar un montón de mineral de hierro Que a lo mejor no quieres Porque ya tienes los estos de hierro Puedes transformar en oro Y venderlo O en plata Y utilizar para forjar armas de plata Que las armas de plata Son efectivas contra los no muertos Bueno Con los mods y toda la pesca La plata se vuelve más interesante de usar Pero bueno Es simplemente eso Para sacarte dinero Y me puse a investigar Como utilizar el tema De las De las De las armaduras que se invocan Entonces Me he enterado De que es mejor Utilizarlas con Ropas de mago Entonces probablemente Me quite esta armadura En breve Porque me molaría Utilizar las armaduras Estas Y luego Además Me voy a hacer un mod Que se llama Blaze of Event Raid Que ya veréis lo que es Pero es uno de los mods De caballos más tochos Que hay para este juego Con diferencia Mira Y ahora ha cargado Estupendamente No sé por qué Pero se me estaba Bugeando Se ha debido de pasar Que se me ha bugeado Todo de repente Entonces Bueno Para el Blaze of Event Raid En teoría Lo que he visto En los vídeos De tutoriales Y todo eso Solo hay que ir aquí A una cabaña Que hay por aquí Que es la de Cotton Que no sé como se llama Exactamente Pero bueno Ya lo veremos Es de una especie alquimista Te lo cargas Y le coges el libro Y ahí te lo quedas Ah si he matado Un par de bandidos Y tal Para pagarme los hechizos De Falion Podía haber ido A Hibernalia Pero no he querido Entrar en el colegio De Hibernalia Para poder O sea Cuando entro en el colegio De Hibernalia Hacerlo mientras estoy grabando Me parece más lógico O me parece más entretenido Y no he querido Eso Empezar en Hibernalia ¿Me veáis esto? Robar Horse Esto es de algún mod También Pero a ver Joder Esto será de alguien Bueno No voy a robar caballos Que no estoy yo Para estas cosas Bueno Pues vamos a ir a Markraff ¿Vale? Ah si eso Y he conseguido Varios hechizos de Falion ¿Vale? Ahora Probablemente me quite La espada Me la voy a quitar Y lo que haré Será Pues oye Ir con esta espada Que oye Es una espada conjurada Y ya que estoy Voy intentando conjuración Que además Quita bastante A mi las espadas conjuradas Al principio no tanto Pero luego ya Empieza a quitar bastante más Según vas avanzando La conjuración Cuanto más alta la tienes Acaban quitando Una verdadera barbaridad Gracias por ver el video